El equipo argentino River Plate conquistó este miércoles su tercera Copa Libertadores de América con una goleada 3-0 a Tigres de México. Ni la lluvia torrencial pudo con la emoción de los hinchas. Una noche histórica en el Estadio Monumental de Buenos Aires, con una fiesta que siguió poco después en el reconocido obelisco de la capital argentina. Inicialmente, el centro delantero Lucas Alario abrió el marcador a los 45 minutos, seguido por Carlos Sánchez de penal a los 75 y Ramiro Funes Mori de cabeza a los 79. Para los mexicanos fue una final amarga. Cerca de 62.000 personas vivieron el enfrentamiento desde las tribunas, pero millones de hinchas lo siguieron por televisión, luego de que ambos equipos empataran 0-0 en el partido de ida en Monterrey. ¡Gracias!